Las rebajas del corte inglés 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 Asepsia Televisión Las rebajas del corte inglés ¡Qué bien me lo estoy pasando en la playa! ¡Voy a cobrarme un plátano! ¿Pero qué es esto? ¡Este plátano está completamente podrido! Efectivamente, si el plátano está completamente podrido Porque usted ha sido víctima de un espionaje con láser Por parte de la NASA Asociación Plataforma Afectados por el Láser de la NASA De Chicana de la Frontera Y de juicio contra la NASA Si creías que en televisión lo habías visto todo Pues estabas equivocado Porque hay veces en los que la realidad supera la ficción ¡Viva España! ¡Viva el Fortnite! ¡Viva el Brawl Stars! ¡Viva el Fortnite! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Todas las tardes A las 19 horas Después de Adivina lo que es con Oscar Vidal La Vox Kids En la Doctora Núñez ¡Asepsia Televisión! ¡Asepsia Televisión!